Dime cantinero, tú sabes de pena, a los puertos tragos y olvido de ella Lo hicimos de nuevo mami, tu grupo está ¡Ay Dios! Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena, a los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de pena, a los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Dime cantinero, tú sabes de pena, a los puertos tragos te olvidas Dime cantinero, tú sabes de pena, a los puertos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas y hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima Y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Grupo extra Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga a donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Uh, ves Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti En homenaje a Juan Luis Guerra Grupo Extra Chiri, ha, ha, chiri, ha, ha Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Del presente al pasado Y del pasado al futuro Extra Ah, 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 ah I know you like it Oh, 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 oh Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Oh, 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 un pez Para bordar de callenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Yo quisiera ser el beso Que te roba una sonrisa Ser el dueño de tu cuerpo Y de todas tus caricias Yo quisiera ver tu cuerpo Recostado sobre el mío Y ser el abrazo fuerte Que te cubre cuando hay frío Quisiera ser un pez Para bordar de callenas tu cintura Y hacer siluetas de amor Yo siempre bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Vamos a querernos Yo invito Tu grupo Extra No puedo negar Extrañándote Ay, yo me siento solo Y pensando en ti A veces me sonrojo Ay, morena linda Ven y quédate En la soledad En mi humilde hogar Quisiera estar contigo Verte el despertar De rodillas te pido Que me des tu amor Ven y quédate Y quédate Quédate un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Y sé que no es bueno Digar amor Pero estoy cansado De perder por el temor Quédeme un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Y sé que no es bueno Digar amor Pero es que te amo Y tengo rojo el corazón Por el temor A perderte A no verte A quererte Tanto Y no tenerte Pongo mi suerte En tus manos Lo hago sin miedo Solo porque yo te amo Quédeme un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Dicen que es bueno Digar amor Pero estoy cansado De perder por el temor Quédeme un poquito Como yo te quiero Te invito a querernos Aunque nos amemos Y sé que no es bueno Digar amor Pero es que te amo Y tengo rojo el corazón Bájate con algo extra I know you like it Más dicen que si no lo intentas Quédeme un poquito Tu falta de interés Es un castigo Me hace mal Y duele Quédeme un poquito Como yo te quiero Por el temor Por el temor Perderte A no verte A quererte Tanto Y no tenerte Pongo mi suerte En tus manos Luz y miedo Solo porque yo te amo Extra Extra Desde que no fuiste A mi corazón Le hace falta espacio Para tanto así No sabes No sabes cuánto sufro Desde que te perdí Mi vida no es lo mismo Sin ti Y me arrepiento De mil veces Si quisiera fingir Pero no se me da bien El mentir Y sufro Y lloro Y la impotencia Me lastima Y duele Y duele Y duele Tu ausencia En mi vida Quisiera Llorar Al saber Que no estás En casa Y miras Y atrás Y me arrepiento De mi ignorancia Quisiera Llorar Y las lágrimas Me rechazan Y me rechazan Y me rechazan Y me rechazan Y me rechazan Que a ti ya no te importo nada Y no pasan Las horas Y mi corazoncito Te añora Yo trato de explicarlo Y no entiende Que por más que te ruego No vuelves Es difícil saber Que te fuiste Que me dejaste Y me abandonaste Que mi vida Está hecho un desastre Desde que tú Sin mí te marchaste Dejándome solo Y triste Aquí en un rincón Llorando Ya casi no como ni duermo Porque en ti vivo pensando Sufro Y lloro Y la impotencia Me lastima Y duele Y duele Y duele Y duele Tu ausencia En mi vida Quisiera llorar El saber que no estás Y el saber que no estás en casa Y miro hacia atrás Y me arrepiento De mi ignorancia Quisiera llorar Y las lágrimas Y las lágrimas Me rechazan Y me arrepiento De pensar Que a ti ya no te importo nada Extraso 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 Quisiera llorar, de saber que no estás en casa Y miras atrás, y me arrepiento de mi ignorancia Quisiera llorar, y las lágrimas me rechazan Y me deje pensar, que ya no te importo nada Te amo, sencillamente te amo Si me preguntas por qué no te sabía decir, solo sé que te amo No me preguntes por qué, solo sé que te amo Tal vez, me acostumbra a tus besos Y si tu amor es una cárcel, quiero ser tu preso Y es que, si amarte es un pecado Que me manden al infierno por tu amor, porque yo te amo Te amo, sencillamente te amo Si me preguntas por qué no te sabía decir, solo sé que te amo Te amo, sencillamente te amo Contigo todo y sin ti nada Te amo, sencillamente te amo Te amo, sencillamente te amo Te amo, si me preguntas por qué no te sabía decir, solo sé que te amo Te amo Te amo, sencillamente 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 te amo Si me preguntas por qué no te sabía decir, solo sé que te amo Te amo tanto, tanto, tanto Te amo tanto, tanto, tanto Me emborracharé pero a tu lado Lejos de ti ya no soy nada Te vas y sin ti grupo extra no canta Y qué pasó Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño No te puedo parar Velo de Ambrosio Grupo extra Bachata is taking over Let's go Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui Creyendo en ti Tu se acabó Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde puedo parar Y qué pasó Con tu amor Tanto cariño Donde puedo parar Esa cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que tanto fui creyendo en ti No se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón se marchitó Como tú El cariñito se acabó Igual que tú ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió? Dime quién fue que la mente terminó Tú eras así Todo cambió Yo vuelvo a ver lo que mi corazón te dio ¿Y qué pasó? Yo vuelvo a ver lo que mi corazón se acabó Ese final no me gustó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? El tiempo cambia todo, pero yo no cambié ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¿Qué pasó con tu amor? Tanto cariño, ¿dónde puedo parar? El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay, qué lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la conciencia Al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me Me duele tanto el saber Que ya no eres para mí Y ese lindo percasito Que contigo compartí Me duele tanto el saber Que ya no eres para mí Te extraño Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay, amor Cómo me duele Estar sin ti Estar sin ti Tú no me amas Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Mira cómo estoy sufriendo Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso En tu amor Con todo el corazón Con todo el corazón Sí Por sentir tu amor